y yo lo que tal gente de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy les voy a enseñar a cómo hacer un nuevo online bueno primero que todo todo lo que voy a usar en este vídeo lo voy a dejar acá abajo la descripción link de descarga y todo y si me preguntan que hago grabando a las 2 de la mañana es porque bueno pues como en mi caso hay mucho ruido de día no puedo grabar de día y siempre tengo que grabar de noche a la mañana por eso pero bueno vamos a seguir primero que todo vamos a entrar a PZ8 y se descarga en la plantilla de banner que les dejo acá abajo en la descripción y antes que todo tienen que tener pensado lo que van a hacer o no sé qué quieren hacer o algo voy a empezar a ponerme la plantilla para para ese voy a buscar bien esta plantilla acá bueno ya teniendo la plantilla gente bueno primero hay que agregarle un fondo a esta plantilla como ustedes ya saben los de PZ2 no explico tanto bueno en el pack de GFX en Megapack hay una carpeta que se llama fondos así que voy a usar los fondos de AIS bueno voy a buscar voy a buscar algún fondo que guste pues no me gusta ninguno voy a ir a el apartado de Nature que hay algunas cosas que a mi me gustan de color verde bueno como este esta imagen como ve esta imagen me gusta para el no sé lo voy a dejar así primero que todo lo ponemos ahí después bajamos esto así primero 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 si hay que poner el support poner para ver un poco la imagen y después le vamos a transformar como ven ahí queda perfecto así que le damos ahí y bueno ya no lo necesitamos por poner más así que lo sacamos y vamos a pasar la capa de la plantilla arriba de nuestro coso nuestra cosa nuestro fondo bueno se llama con la voz un poco rara porque estoy mal de de todo y bueno para sacar esto del medio porque esto no tiene que venir no tiene que estar acá porque ahí es donde vamos a poner nuestro nuestra pantalla del celular bueno vamos acá abajo donde está el cuadrado que es para hacer esto así bueno van así y deslizan el dedo hasta esta varita estando en la capa verde le pican ahí en el medio después se van a la capa de fondo y ponen acá en este coso y le van a borrar ahí se borra y como ven ahí tenemos esto y para borrar esta parte lo que tenemos que hacer es poner transformar lavar su vuelta y borramos esa parte para que nuestro overlay quede bien ahora vamos a capa de fotografía y luego volvemos para donde está como ven ahí está listo vamos acá agregar donde dice agregar capa vamos a poner duplicar capa después vamos a la griega esta de ahí o no sé que pretzel le dan a trabajar y después acá abajo le dan a voltear X y se voltea como ven y lo volvemos para la otra parte listo y bueno ahora vamos a combinar estas dos capas vamos a darle acá en capas y le damos acá en esta parte y le vamos a combinar hacia abajo perfecto bueno ya se combinó vamos a la capa de la plantilla y con la varita mágica esa van a darle a un borde así acá y como ven ahí estaría eso para que bueno porque no tiene que estar tapado van a la capa de fondo y le dan acá yo igualmente voy a estar señalando con flechitas le van a dar a borrar también y listo se borra perfecto después van a la capa nuevamente de la plantilla y seleccionan a un borde o a un costado ahí y bueno van a la capa de a la capa del fondo van a acá y le van a borrar perfecto bueno ya me saco esto así no queda tan mal bueno una vez hecho esto yo le daré a superponer o a disfrazion esperen que busque algo toque no mejor lo dejo normal y le bajo la opacidad un poco como listo listo como ven ahí estaría quedando nuestro overlay ahí se me puso otra cosa listo bueno ahora siguiente vamos a agregarle un efecto fotografía biblioteca de fotografía bueno voy a ir a a la carpeta donde dice texturas tampoco quiero hacer el tutorial tan largo y bueno ustedes tienen que que combinar así todo todos los que puedan van a la varita de vuelta le seleccionan al medio oye esperen que la calle van acá a la capa esta de de la plantilla y seleccionan al medio y bueno van acá y le van a borrar me equivoqué bueno van a la capa donde está el efecto y le van a borrar una vez hecho esto nuevamente vamos a la plantilla a la capa de la plantilla van a la a la capa del efecto y le van a borrar yo le digo efecto pero ya sé que no es un efecto solo es una textura que le voy a agregar bueno van a hacer lo mismo que estoy haciendo yo esto es ya a su gusto de poner lo que ustedes quieran listo una vez hecho esto a esta capa se lo ponemos ahí y vamos a darle en capas y le vamos a superponer como queda muy pero muy así y yo le voy a dar un toque así de superponer leñal después vamos a agregarle otro efecto más yo en este caso está en la carpeta de más a ver espera que busco acá más y el el efecto 9 como ustedes le digan lo bajan para abajo como ven ya se ve así pero no todavía no es el momento van a la capa de la plantilla seleccionan la varita y seleccionan el medio de vuelta van a la capa del efecto van acá y le dan a borrar van a la plantilla de del overlay le dan a un costado van a la capa del efecto y le dan a borrar perfecto bueno después vamos de vuelta y hacemos el mismo procedimiento con la otra parte listo bueno una vez hecho esto ya tendríamos los efectos así que bueno vamos a hacer todo esto y como ven ahora le vamos a dar a super poner como ven queda super épico gente y ahora ando malo gente ando malo con todo así que vamos a agregar otra capa ya saben ya saben todo lo que estoy usando es de de el mega pack que subí o no van a a la carpeta de luces y van a agregar la luz esta que violeta o rosa ya saben ya saben ustedes que no es png pero le sacamos el fondo fácilmente le agrandamos todo todo que ocupe todo el tamaño le damos a la varita tocan en lo negro y se va a marcar todo esto después le van a dar aca y le van a dar a borrar una vez hecho eso van a proceder a hacer lo mismo con la otra parte y listo ya estaría borrado como ven ahora esta épico pero a esto hay que cambiarle el color para que combine con con nuestro overlay así que le dan aca le dan a poner blanco y negro le dan aca de vuelta le dan a niveles y yo aca tengo unos colores ya seleccionados como ven este es muy claro ah bueno vamos a dejarle esto bueno una vez hecho esto le damos a transformar y como ven queda muy como gordo pero nosotros lo vamos a achicar un poco para que no quede tanto tan muy gordo así que lo mandamos más o menos ahí perfecto que quede más o menos así y ustedes dirán como hago toda esta parte todo eso bueno yo les voy a decir que ahora este le dan a duplicar capa donde se pone la capa le dan a duplicar capa le dan a mi pretzel le dan a transformar le dan vuelta ahí y ahora ponen donde dice extras y le dan a empujar píxeles se acercan para ver esto y pam y listo ahí quedaría como ni se nota que está combinado todo eso pero bueno ando malo gente ando malo de todo tengo unos mocos no sé bueno ahora esperen esperen bueno ahora van a combinar estas dos capas fácilmente le dan a donde a donde las capas le dan acá y le dan a combinar hacia abajo creo que la cae si la cae pero bueno no pasa nada bueno de vuelta le van a duplicar la capa le dan a transformar la llevan para la otra parte la llevan para acá ahí perfecto y le dan ahí bueno ahora sí no en esto no tenemos que que como esto combinar porque todavía hay que duplicar la capa de vuelta hay que transformar ahí Dios mío que me quedo sin 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 no sé pero me quedo sin no sé gente sin no sé me quedo pero bueno me dio medio hoy así que empujamos todo esto por allá que no quede tanto así que agarramos le damos le damos a empuje de píxel agarramos ahí y empujamos y estaría quedando así gente está chido está chido ahí otra vez le damos a duplicar capa a a la de abajo de la recién le damos a transformar de vuelta este tutorial es un poco largo gente pero bueno es porque el banner es es normal el banner el banner no es ni ni gamer ni nada es normal es como para no sepa hacer videos ahí está bueno una vez hecho esto esta capa la de arriba de todo le van a duplicar capa igualmente si no entienden están viendo los movimientos que ha dado así ya no se complican tanto pero bueno listo le damos a empuje de pichale bueno listo ya tendríamos una parte así que estas cuatro capas las vamos a combinar así que vamos a acá le vamos a combinar hacia abajo combinar hacia abajo ya estamos casi por terminar esto combinar hacia abajo y ya la capa de arriba del efecto la podemos borrar porque ahora lo que haríamos es agarrar esta capa la duplicamos la transformamos la volteamos X y vamos a ponerla para el otro y ya estaría nuestro banner gente nuestro oh dios mio nuestro overlay y ustedes si quieren agregar más cosas como su nombre y eso ya pueden combinar estas capas ahí yo las combino listo voy a agregar otra capa para que la gente voy a ir a PC Touch donde tengo un logo un mini logo ahí acaba como ven ahí está quedando bueno ahora yo le voy a agregar más cosas y va a quedar épico gente ahora le voy a agregar mi nombre el nombre de mi canal así que le estoy agregando esto y pam ahí esto ahí puse eso y ahora voy a agregar otra capa y voy a ir a donde está la carpeta de extras que creo que acá tengo si acá tengo un un android un android visito y lo podemos más o menos para acá en picheles le damos a transformar de vuelta y listo gente así quedaría nuestro overlay bueno gente este es un tutorial bastante largo ya le van a guardar si ustedes quieren este es un tutorial bastante largo porque es complicado hacer uno de estos y como yo le estoy explicando y todo bueno gente espero que le haya gustado el tutorial esta fue idea de un suscriptor que ahora voy a poner en el comentario hay en pantalla creo que ya lo está viendo espero que les haya gustado el video que le den like y se suscriban y por favor compartan el video para que más gente pueda saber cómo pueda aprender cómo hacer un overlay así que bueno gente hasta la próxima bye